y no hubiera podido decirlo nadie se la esperaba unexpected como está lo nuevo andr mucho mejor que antes pero tampoco son suficientes en divinión hola un rock de radio o la gaza yo creo que arco sinceramente aunque no lo sé no se lo conozco mucho el parche aún porque todos quieren algo al principio porque es la mejor salida hola los perianos que tal tío la ley como estamos más gente otra vez por 11 meses correcto ya estoy terminando de mi nueva casa solo falta corregir el audio y la mente así que cuesta su vida su nivel no lo juegue la opción está muy nero sí que ahora que no hemos hecho top 1 hoy pero por demás todos los cuatro excepto la la salsa solo nos hemos estampado con underground sí que verdad subí todo al 6 hasta quedarme a 2 de vida sí pero no merece la pena no juegue en ese momento tío es muy muy malo ahora mismo lo nerviaron mucho y ha jugado en plan muy fuerte dios buenísimo gran plan parece que toca vaina no sé que no tienen en cuenta nada para la de las hienesas pero bueno hostia flaming ricochet no la cuestión es y flaming ricochet es mejor que porque estamos compitiendo con aumentos de costa todo pues que es una ritual de este aumento tío que es puto ridículo el aumento tío 3 rol porque me siento de los mejores aumentos del juego tío héroe en la 2-1 solo le superan mirad esto chavales mirad esto tenemos en la 2-1 costas 3 que no compiten porque teníamos coste 1 y 2 estos cuatro no están renekton, carry y a su espíritu de exile es el tercer mejor aumento de coste 1 garra 2 que te pueden dar en la 2-1 literalmente no tiene sentido rodear por jasú es el tercer mejor aumento que te pueden dar me parece ridículo de cojones si pongo one cost si pongo one cost donde es eso pero tiene que ser 1-2 donde está el filtro ese no veo el filtro ese poquito ah aquí dice es el segundo mejor aumento de coste 1 ridículo tío es ridículo no creo que no creo que relear eso sea legal la verdad esta que te hace más de ser tu nuevo setup sí pero con más cosita este es el mejor de hecho ¿Quién coño coge Invigorate, tío? ¿Quién coño coge Invigorate Teniendo 800 roleos, tío? ¿Qué hace el aumento? Básicamente van en plan Pega un segundo opción De 100% de daño No es que era nada así Eso me falta un Neon por ahí atrás Que quede guapo Sí, sí, ya pondremos casa No os preocupéis, chavales Literalmente es el primer día Que streameo aquí Espero que se hagan plan Aquí en Morelos Porque es muy importante Yo también lo espero, tío He pedido 300 LP Mientras no lo estabas Ni se lo ve Cogeré Invigorate De Tiki Gachat Pero Tiki Gachat, total, eh A igual que voy a quedar Top 3 contra 2 De ese aumento Claro, así que está roto, tío A ver, ¿qué me recomienda jugar? ¿Cómo me recomendará Jugar Super Snow? Si tope aquí Toda la noche Vuelvo a ir Tiki Gachat Vuelvo a ir Tiki Gachat No va a volver No sé Tiki Gachat Vuelvo a ir Tiki Gachat Vuelvo a ir Tiki Gachat Tiki Gachat No voy a morir 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 o sea el pistola o sanguinaia está en todo sanación y daño lo que yo pensaba sin más, triple solari en algún video de tu canal explicándolo al momento, no pero debería hacerlo vas a jugar total bajas que tal tío, pues la mudanza un poco coñazo pero ya porque se terminó pero que sanación más otro, si tiene sentido porque el aumento de Renek tiene mejor porcentaje en que sentido, mejor, pues supongo que Renek es mejor unidad, sin nada, ¿no? ¿Qué tal en la Winsley Bluva? Corp Focus ¿En qué página consulta en el clan? ¿En qué momento lo tenéis, chavales? ¿En qué página consulta en el clan? Nivel 6, tío ¡Au! ¿Cuánto manera tiene el GPU de 50? 50 cuenta no creo que le falta nada más para ganar esta ronda capaz vamos a las 3 de lista y habría sido suficiente y también 3 de oro para hacer economía ¿lo estuviste con ganas de jugar de uno de los sitios últimamente? nunca tengo ganas de jugar de uno de los sitios ni creo que sea necesario para nadie tan gachado la verdad sinceramente no creo que le aporte nada positivo a ninguna persona en esta vida ¿el de amar al lol? no, simplemente me parece una puta mierda podría hacer static en Yasuo pero supongo que no hay prisa más o menos con mudanzas pendientes pero vamos a hacer quitarle todo gracias a lol existe el TFT me alegro eso no quita el hecho de que el lol sea una puta mierda y me alegro mucho pero una cosa no quita la otra o sea te quiero decir ¿qué pasa con la cara? muchas gracias por los 25 bits pues oye mira resulta que mi padre era un maltratador pero como gracias a mi padre existo pues mi padre era un tío de puta un tío fetén obviamente no tío sigue siendo la mierda exiles 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 y en una analogía rafa gracias a el pong que existe los videojuegos gracias pong, grande pong grande pong que bueno pong cuando hablo de manada el blue lo que pasa es que hay que coger voluntariamente una lágrima por encima de AP, no creo necesitamos llegar al día 3 que pasa con chuza muchas veces por día me hace brome ¿qué tal estoy? ¿según va? ¿los mejores hitos es velvet? dámelo igual mientras tengáis este bloqueo ¿y ahora te las oyes? y ahora te las oyes podría por ambos de hecho pero no sé si es interesante llevar cuatro porque realmente interesarme como lo que es interesarme no me apetece mis mañanas cara sonriente para quito de ver cuando la compuesta con cuatro listas y se puede se puede Lo que pasa es que 4 de vista es un mierdón de buffo También hay espátula de vista Eso sí que puede ser interesante con espátula Vale, ya no, ya no hay espátula Prefiero coger AP voluntariamente que lágrima Porque puedo usar AP infinito Incluso puedo hacer un arcángel en un flank Y tal y que también mola un montón en este campeón Let's go, voy a empezar a salir los cabrones Estaba cansado de intentar entender La compañía de mi china se sigue jugando La tocaron, se sigue jugando, sí ¿Cómo me alegro de tu regreso? Bienvenido a vuelta, capitán ¿Qué pasa, Grandot? ¿CP carry? Sí La siguiente GSD es el segundo fin de marzo, chaval Vale, la siguiente screenshot es el 28 de este mes Lo que me den Blue, Tánica, EFS, Arcángel Whatever Whatever Oh, perfect loss Good job, good job Cyclone también mola un cojón Uy, casi la ganamos Muchas gracias, Bando, Polo 9, Mesa Bro Muchas gracias, Más que te Ahí va mi prime Mereciudísimo Vale, 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 vale y ahora muy rápido sólo que salga la muy muy rápido solo quiero matar fichas realmente con eso me sirve coño creación vaya puto mojón muchas gracias por favor como hago para hacer la rogación segundo gp no creo que no puede ser con vídeo pero y bajamos a cero ya no y como esto es que este 4 no mort vale vale aumento de 4 4 no tío realmente la figura y el día sube para estar optimista pero bueno siempre van dando supongo que es una buena condición alternativa claro que sí por supuesto que sí clásico roll down su dibujo sorprendido pero no mucho sorprendido pero no mucho desde luego a ti que te mueres no está tirando de nada con o sin static estamos exactamente la misma situación el blu a fotitans el static no hace literalmente nada no creo que este kit sea suficiente que no prefiero simplemente celestial no pero este kit aplica con exidiado así que es cierto pero no creo que sea suficiente aún así bueno estaría guapo el gp alter es pero supongo que si eso lo dejamos para para otro game no tampoco sé si quiero gastar el dinero en esto porque son roleos claves para otras cosas van peluques muchas gracias por el problema gente me lo eres un buen campeón quiero alisín de vuelta por favor como hago para hacer la rogación pum todo dolor y sufrimiento todo todo tío muchas gracias a juan peluques de verdad tío se le juegan peluques o juan supongo que si no dale jespecito grande what the fuck tío hay que estar puto bro que en el cabrón creo que no me voy a gastar dinero en el nasus sinceramente le voy a pesar y estar si saldrá bueno está bien lo hemos intentado chavales está divertido la partida it was fun está tímido no quiere salir no quiere salir no cuando gp meca el gran gp meca tío doble gp el segundo no creo que haga nada de tracción el lisi le necesitamos tiempo para el primero no tiene eso fijaos si está roto el aumento chavales que es que ahora sí podemos ganar putas rondas tío no todas las que jugamos pero algunas rondas las ganamos incluso todavía tío contra niveles 8 y cosas así es que es una locura tío slow roll ya no se hace sí también o sea eso hemos hecho no hemos hecho slow roll y luego hemos hecho esto pero me refiero a la titans antes que el blue va sinceramente además uno de ramán he hecho slow roll y luego he releado bastante pasta y en ninguno de los dos casos me han dado el campeón así que qué patada ¿no? no no estás no 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 hay 28 en total y creo que alguno más lo estaba jugando pero aunque alguna persona más lo estuviera jugando no debería ser relevante vaya con 28 se escucha campanita que se ha trabajado con tres o gp3 yo imagino que google porque le ganan uno para uno directo no la gp mata más todo el resto pero no creo que se lo gane no se lo va a hacer uno para uno 23 hp zonas de confort me gusta dime de qué me sirve haber ganado pues no era gp tío está puto bro que en el cabrón está putísimo bro que el hijo de perra tío está putísimo bro como mis anex a mí siento bien los juegos cien por cien que aumento tiene gp su tiro extra cien por cien de año aquí querríamos un proyecto de torsos a uno pasa puyó como estamos tío la puerta la puerta al gallo para cliente instalado sí queda un poquito puyó queda un poquito coño como más como más tío aquí está bro que está ultra bro que entiendo cuando me pita lo hablamos vea en cuanto en cuanto organiza las cosas te viene c por díame si en esta situación se puede apuntar con gp chavales literalmente que coge este aumento del 100% de las veces en cuanto a los bits de gp efectivamente parece que les cae una bombona debutada en el quinto estoy granadas y 4 si gp a un 10 euro tiene sentido rolear aquí porque tenemos pareja de bis pareja de alistar y nos faltan dos lees ahí está el protector es cojo nudo protectores o brample tío protectores por la lente god uli 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 juan li nice shroud shroud y ha i aquí podemos bajar toma Me cago en la leche, tío Toma, dos campeones, pero Toma Toma ¿Qué coño, tío? Broken del copón, tío ¿Qué locura es eso? Es una pasada de campeón, ¿eh? ¿Qué barbaridad, tío? ¿Qué queda el chat de estos campeones? Porque flipa, ¿eh? Pide el 2 Pide el 2 Pega dos palazos en vez de uno Y duele mucho Duele mucho, mucho, mucho Es literalmente el jefe del Lord Pero en lugar de villatas con bala Bueno, el elemento bueno es el de Carrie El que básicamente se hace inmortal ¡Pum! ¡Oh! Este tiene que tener bastante AX No tanto, tío Toma Ah, es por el prankster, ¿no? ¿O no es eso? ¡Piki! Realmente a mi GP Es que el tema es que se la pela, tío La cuestión es que se la pela olímpicamente, tío O sea, él va paseando por ahí Y va pegando tiritos Y que los demás se ocupen De lo que tengan que ocuparse Pero a él se la pela, sinceramente, tío A él que no le toquen la nariz, tío Y un GP de full daño con el RFC He jugado con el RFC de la NGP hoy Muy bueno El poder de la naranja Mejor aumento objetos para League Con aumento de héroe Daño, daño O sea, perdón Tanque, daño Eh, tanque, tanque ¿Qué cojones? No, voy a ser piriar Su admira es codicia Así que no debería ser un problema Es codicia de vida Y codicia de dinero Muy bueno para el plan general de partida Pero no debería ser piriar de nivel combate Ah, tiene ascensión también Entonces, ¿quién está así? ¿O no? Close teamfight por lo que veo de momento, eh ¿Cuánta mierda le están tirando a GP? Creo que me la gana al final Lo que tiene demasiada... Ah, pues no Fiora, Fiora Fiora ha hecho 8000 de daño, eh Es 8000 de daño ahora, tía What the fuck El protector es Vau Mola mucho Redención también Shojin para League Daño, está guay Vau o Redención Son muy buenos los dos Supongo que me juega el League O si es Dani Mucha gente prepara Imagínate Tenía infinita mierda en mesa ese tío Infinita, tío Lo buscaste en ese momento Sí Me costó de roleo Tell me why am I alive El de Osir de Sargaria en el original Es el que nos debe ganar Yo diría, tío Solo le cargas maná al GP Literal, eh ¿Qué haces de aumento? Pega dos tiros en vez de uno Y los dos duelen mucho, tío Mi vacación... En mis padres fueron de vacaciones A Slow Run y me trajeron Ese aumento de héroe God Grande tu padre Ah, la Leona sí que es un problema Porque si Leona utiliza mi GP F no Dale GP, sálvate Oh Ah, pero ya es tarde, ¿no? Era Leona, tío Leona fucking up ¿Quién está ganando aquí? ¿Ustedes no me apuntaban? ¿En serio? Bajar a la clon El puto le da acción Espero no irme de quinto Simplemente porque le da caja A la clon aquí, la verdad Espero que eso no sea Lo que vaya Lo que va a ocurrir Dame la lista de dos, tío Eso no lo quiero La lista de dos Worth Es buena la redención Marcando esos sniper De 85 en fase 3 General para luego morirse Contra una nevada Literal, ¿eh? Literal la snuitiana, tío Está con un buen momento De marfite que hace Que también va loquísima No se te muere la ficha Sí, pero es mucho peor el GP, ¿no? Toma ¿Qué es el GP, tío? Toma Ese que ha pegado mi padre Cuando estorraba mi madre De momento me estorraba a mí también ¿Qué pasa de la época como estamos, tío? No puede ser que hayan ganado todos, tío No jodas, macho ¿Qué pasa del ancho? ¿Qué tal, tío? Vale Top 4, cojones Se murió el de Wukong Hostia, es por exact lethal, tío Por exact lethal se ha muerto, tío ¿Qué tal por la nueva casa? Pues estoy instalando con un par de cosillas Pero bueno Muy guay, tío La pregunta es si nosotros le ganamos a alguno de estos mamadísimos A este que viene el señor creo que sí Para topear hay que llorar Lo pone en la biblia Lo pone en la emisión de biblia, sí ¿Aumento de error 2, 1 Significa lo ir re-roll? Normalmente, sí Aunque bueno Los que van arriba no están re-rolleando Fíjate que el que más vida tiene es el laser core player ¿Ese GP tan chingo? Perrón, perrón, eh Redención es god Podríamos haber hecho doble protector Pero creo que Redención Lía es demasiado bueno Basta 8 Ganamos a esta mierda, tío ¿Podría ser compado viendo otros jugando en la compo de error? Sí, claro ¿El protector no era medio del parche anterior? ¿Lo mejoraron? Sigue siendo medio de este parche Pero es particularmente bueno en fichitas al 3 ¿Debería ser compado de top 1? No, había mostrado demasiado a gitearlo Sería top 1 si estuviésemos a nivel 8 aquí Y no a nivel 7 En esta situación no es compado de top 1 Pero está de puta madre que sea el compado de top 4, la verdad Así que míralo, tío Vaya sudapollismo ¿Qué coño, tío? Bueno Está bien Stay free A ver, que esta partida sea un top 2 Me parece un putísimo cachondeo, la verdad Me parece un putísimo cachondeo, la verdad No le cabe una Arrancada los cotazos sin miedo de parar al GP Literal, ¿eh? Take me back to the window F versus GP, el bomb y bomb Toma Excepto porque el GP me ha dado a unidad al mismo tiempo Toma Toma Oh, ha muerto Ha muerto F Pero el resto de mi equipo gana, ¿no? No creo, ¿no, chavales? Además, el tercer AX es bastante útil contra el AX ¿Qué es el Corp? To the window King Sofía o la carry Muy bueno, muy bueno Créelo Si llegamos al 8 ganamos 100% Es que no sé muy bien que podemos llevar al 8, tío Que sea relevante Ahora le ha metido a Burgos Laser Corp Pero Zed no le está pegando a mi GP Por lo tanto, GG, ¿no? Toma Que Dios What the fuck, bro OXFORCE Escherado para que no lo tenga él, ¿no? Dove le guante para el Daino es muy bueno, si que verdad De hecho, no es ni siquiera tan bueno, ¿no? Una rondita más para elevar chat Y posiblemente meterme un saco o algo así Eh, aquí te aburgo 2 Eso, tanto piensas en mí Que todo puede abrir Vale, lo único importante de esta teamfight Yo creo que a Zed no le pega a GP Si eso no ocurre, deberíamos estar chill, ¿no? Dios mío, tío Tío, no sé, ¿en qué? Vaya pepardos de la verde, tío Toma Joder Qué putísima estupidez, tío ¿Cuánto cura una ronda? Hace 10.000 años una ronda y cura 6.000 Vale No me acierta el Cephyro aquí, ¿no? Es un 50-50, creo, ¿no? Ah, fuck No era un 50-50 la trulina Si también la pierdo con el Cephyro Es demasiado buena esta mierda, tío Oye, ¿y ese paseíto es GP? Cabrón Cabrón Vale, esta vez me comí un porongón Por posicionamiento Es invencible, tío Es invencible, tío O sea, es que El Cephyro muere, tío O sea Se la pela Literalmente me he comido el Cephyro y así O sea, es que ya sé, tío Bueno Creo que he estado bien elegido el aumento de estos chavales ¡Gracias!